Micaela 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 tiene un parque en la caña Un artista como la copa de un pino Buena gente es guaperaje muchacho Y la amigo de su amigo Micaela tiene un parque en la caña Un artista como la copa de un pino Buena gente es guaperaje muchacho Y la amigo de su amigo Te has inspirado en tu hija Micaela Para tu último disco que a mi me gusta Te has inspirado en tu hija Micaela ¡Eh! Micaela Micaela, Micaela, Micaela No me importaría ser tu sentinela Micaela, Micaela Micaela, Micaela Eres más bonita que un día sin escuela Luis Cosi, vente un día papila Con tu niña Que te voy a llevar a comer Los mejores caracoles de la península ¡Olé! En un ratito vienen los cumbinelas Que tienen más peligro que una telenovela En un ratito vienen los cumbinelas Los cumbinelas En un ratito vienen los cumbinelas Que buena pareja como yo con Micaela En un ratito vienen los cumbinelas Los cumbinelas Yo mañana voy a ir al corte inglés A comprar un regalito pa' mi suegru Tú y Foxy, por favor, enréllate Yo quise hacer tu yerno Yo mañana voy a ir al corte inglés A comprar un regalito pa' mi suegru Tú y Foxy, por favor, enréllate Yo quise hacer tu yerno Le mando un beso a tu hija Micaela Pero tengo que irme que vienen los cumbinelas Le mando un beso a tu hija Micaela ¡Eh, Micaela! El Juan y medio le gusta a la abuela Y tú confía toda la mozuela Pero yo prefiero a tu hija Micaela ¡Eh, Micaela! Bueno, gáganme la música que tengo La boca fleca Y esta canción se me sigue tan cerca de un capacho ¿Cómo quieres? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dame un abrazo! ¡Muy bien! ¡Bien a tu suegro, macho! ¡A tu suegro!